Jeb Jugones, muy buenas a todos, soy Yaku y aquí estamos con Ark Survivor Evolved, aquí seguimos con él y vamos a seguir pues nuestras mini guías de Tameo, en este caso ya nos toca el Parasaurus es un animal que para moverse vía terrestre es fabuloso, es bastante rápido, tiene bastante estamina además por lo tanto puedes explotar muchísimo con él, además de que tiene pues un poquito más de carga este es complicado, para este yo realmente recomiendo esperar a tener las flechas tranquilizantes a nivel 15 ya os tienen que dar el arco y las flechas de piedra, todo se puede construir con materiales básicos y a nivel 20 ya os dan las flechas tranquilizantes, tenéis que ir a por ellas a saco entonces con los narcóticos y flechas de piedra convertís esas flechas de piedra en flechas tranquilizantes a partir de ahora ya prácticamente será todo con flechas tranquilizantes ya las piedras con el tirachinas las utilizarás más bien poquito para emergencias básicamente, yo siempre llevo pues no sé 10-15 piedras por si acaso con el tirachinas pero prácticamente siempre voy con unas 50 flechas para animales básicos luego más adelante ya veremos, entonces este es complicado, necesitará 3-4 flechazos ostias este es nivel 18, madre de dios, no sé si este le podremos dar porque aquí se nos escaparía vale vamos a ponernos a ver si corre hacia el agua, mucho mejor y vamos a probarlo, pues para allá vamos las flechas llegan mucho más lejos que las piedras ahí está 4 flechitas porque creo que hemos fallado 2 vale, importante, dilos vale, de momento no veo porque estos nos joderían hoy ahí hay uno vale, fuera nivel 1 ay dios, donde lo he dejado ahí, vale vale, que necesitamos para Parasaurus además que a nivel 20 también además de darnos flechas tranquilizantes nos dan la montura para Parasaurus al igual que la de Lichdi que ya hicimos el vídeo de cómo destacarlo que ese sí que es tedioso, tedioso pues que necesitamos, pues como todo herbívoro pues vamos a necesitar Mejo Berris directamente no una barbarie vale, no una barbarie y de narcóticos tampoco creo que necesitemos no sé, entre 5 y 10 vamos a dárselos ya está tameándose perfecto lo bueno de las flechas tranquilizantes es que le quitan poca vida nivel 18, eh, telita no está nada mal hemos hecho niveles de momento esto va a tardar un ratito así que tiramos para adelante bueno, pues ya le queda muy, muy, muy poquito, eh ya casi lo tenemos ha pasado una media hora la verdad es que porque es nivel alto pero bueno, igualmente con un nivel bajo 15-20 minutos no nos lo quita nadie, eh se ha comido unos 13 necesita unos 13-14 narcóticos y unas 100 más joveri más o menos en este nivel 18 vamos chiquillo vamos que ya estás sí, unas 100 más joveri y 12 de momento 12 narcóticos realmente ya no le voy a poner más porque esto ya está al final nos darán 3 nivelitos más vamos, vamos, vamos vamos, chico ahí está y este como la verdad es que estoy ya completo de parasaurus en mi Ark Jurassic Park personal vamos a poner vamos a poner un regalo para Azú así ya tiene un corre caminos pues aquí lo tenemos a tapán recuperamos esto esto lo dejamos de momento y que lo alimente que necesito a las mello berri por cierto mientras etameaba he ido a buscar más por si acaso porque no me fiaba fijáis que le había puesto 100 y prácticamente son los que se me ha comido así que ya ha ido bien ya ha ido bien, eh venga incluso le vamos a poner la montura que ya la tenemos aquí preparadita la montura ahora no recuerdo si es de nivel 10 o de nivel 20 no me acuerdo ahora pero bueno como las fechas tranquilizantes son de nivel 20 pues bueno calculemos que es para nivel 20 este es un este es un dinosaurio fabuloso para para moverse eh distancias cortas medias vale eh como veis no es que tenga una velocidad de normal brutal vale a ver no es un raptor pero eh en sprint si que está muy bien este dinosaurio pero lo más importante es porque aguanta muchísimo sprintando mucho mucho es muy bueno fijaos en su barra de de estamina eh que realmente baja muy muy despacio y este claro evidentemente lo ideal para mi eh para tener uno de estos como uno de los que tengo que es el ranran que lo lo enfoco sobre todo a verle le doy un poquito de vida vale eh pero le subo la estamina más o menos al mínimo 300 vale 300-400 depende y luego a saco en velocidad de movimiento a saco entonces este dinosaurio se convierte perfecto pensar que este dinosaurio no ataca vale no ataca y además es que hace muy poco daño muy poco daño este dinosaurio entonces sirve para moverte moverte de un lado para otro rápidamente a saco cuando le subas mucho la estamina y la velocidad eh lo llevarás por ahí tampoco es que cargue demasiado pero bueno tiene ya sus 265 que tampoco está mal para llevar cuatro cositas pero sobre todo sobre todo es eso eh un detalle por cierto con las flechas tranquilizantes que no os lo he comentado cuando lo estaba tameando eh las flechas vaya pero a ver que pasa que cada vez que hago algo con un dinosaurio me tiene que cagar fuera fuera caca fuera pues las flechas tranquilizantes las flechas tranquilizantes eh son son especiales vale son unas flechas que hacen eh un daño muy bajo cosa que es interesante vale que haga un daño muy bajo lo que pasa que aumentan muchísimo el torpor vale una flecha tranquilizante eh te hace en total eh un 450% eh eh de del daño que tienes del arma base te lo mete en el torpor del animal con lo que lo duermes mucho más rápido vale o sea tú le metes una flecha y eh instantáneamente le hace un 200% eh del daño del arma se lo mete en el torpor instantáneo pero luego en los siguientes 4 segundos le mete un 250% más vale entonces lo ideal eh si no tenéis mucha prisa es tirar una flecha y esperar esos 4 segundos a volverle a tirar otra vale porque no se estaquea vale se queda el de la se queda el de la última que le has tirado tú por ejemplo te pillas un yo que sé un dilo de nivel muy bajo y con una flecha le tiras una flecha eh te esperas tranquilamente y se acaba durmiendo solo no hay ningún problema eh eso es lo lo bueno de las flechas tranquilizantes que le haces muy 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 poquito daño pero un gran un 450% al cabo de 4 segundos eh de ese año va al torpor y eso es bastante bastante bestia de todas maneras para un parasaurus eh con una sola no lo vais a dormir vale necesitaréis eh mínimo 2-3 para uno de nivel bajo vale para este le he metido 4 pero igualmente las dos primeras han sido seguidas y como podéis podido ver se ha dormido eh solo al cabo de de un momentito después de la cuarta pues nada pues aquí tenemos nuestro parasaurus y de verdad os recomiendo eso eh eh estamina un poquito alta y luego velocidad saco un poquito la vida vale yo general el otro que tengo vamos a verlo ah por cierto recoge berries vamos a ver cogeme berries tú recoges berries eh que yo lo sé he cogido berries contigo a ver te estás quedando conmigo parasaurus y yo he cogido berries contigo ahí está no es tan efectivo como el trique pero coge berries y luego también coge touch y en pequeña porción madera vale también ejerce al igual que el trique eh hace función de arma de metal con con los árboles por lo tanto coges una gran porción de touch y una pequeña porción de madera ahí lo tenéis vale como tiene muy poca fuerza eh coge muy poco vale evidentemente es es mil veces más efectivo el trique eh tanto para madera como para como para berries además de que el trique eh coge como de área vale tú lo puedes poner aquí en medio y te coge un área o sea te metes en un área donde hay cuatro o cinco mierdas estas de berries y y y los números que te salen son vamos alucinantes pues nada se lo vamos a dejar aquí a Zu y ya con la montura y todo para que no se queje nuestro almacén y Zu aquí que se ha hecho una barricada madre de dios ya ya luego ya vamos a empezar ya a hacer fortificaciones en agua ya veis ahí que estaba Zu ya creando para pillar cositas en el agua y tenemos que hacer también una pequeña fortificación hostia no me fastidies que ya se ha pillado una montura ah no no es salvaje este también iremos dentro de poco dentro de poco iremos a por estos porque la montura voladora es la bomba ahí tiene el trique con su monturita y todo ole vale pues se lo vamos a dejar aquí vamos a decir que se quede otra vez pero tío pero regalo pa Zu como te pasas vale ya pues nada pues espero que os haya gustado sobre todo acordaros eh narcóticos será la primera fase importante para todo lo que está meo narcóticos ya a nivel 5 y luego a nivel 20 flechas tranquilizantes y a partir de nivel 20 ya pocas armas más ya vais a tener incluso para coger bueno pues que ya para cualquier dinosaurio eh menos de agua eh o sea menos los los megalodons siempre me confundo ahora no se si es megadolon megadolon o megalodon megalodon no si creo que si pues ya las flechas tranquilizantes ya será vuestro estándar a partir de ya que hace un trique ahí madre mía esta casa es nueva esta no la había visto de quien es esto míralo que hay aquí abajo hostia está durmiendo está durmiendo debajo de la cama atención o está durmiendo o está muerto o no tengo ni idea pero madre mía míralo si es que parece que esté parece que esté muerto directamente ay señor pues nada pues espero que os haya gustado y ya tenemos uno más para para enciclopedia os voy a enseñar mira de paso ya os enseño el del parasaurus aquí lo tenéis y este es el bichejo que ya hemos tenido siguiente herbívoro parasaurus anfibio esa aguanta bastante bien también en el agua están bien supongo que será por lo del anfibio no imagino nivel 2 solo por decir uy tiene que subirles de nivel pues nada ya me estoy ya me estoy enrediendo demasiado nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos